Luz ya más Martínez, un brillo de cera roja Tus mudos, como la tarde, prende la luz a la sombra Luz ya, los ojos albaches, recondidos Chica, oscurecen tus manoles Aquí estoy, Lucía Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, Lucía Aquí estoy, Lucía Aquí estoy, aquí estoy Chica Un día de será roja Aquí estoy, aquí estoy Y vengo a consumir tu boca Aquí estoy, Lucía Aquí estoy, Lucía Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Lucía Chica, yo vengo a consumir tu boca Y arrastarte del cabello madrugada de conchas Porque quiero y porque puedo Porque quiero y porque puedo Aquí estoy Lucía Aquí estoy Lucía Aquí estoy Aquí estoy Lucía 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 Gracias por ver el video